...ponerse a la malignidad de los hombres que intenten pervertir los ánimos de los fieles y corromper las costumbres, o cuando hubiere de impedirse la publicación, introducción o circulación de libros malos y nocivos. El resto del siglo, a pesar de los nuevos pronunciamientos, revoluciones y cambios de gobierno, tampoco tocó ese dominio absoluto de la Iglesia Católica. En 1868 está ya una revolución, entre comillas, una revolución liberal, encabezada por dos generales, el general Serrano y el general Prim, que logra al menos derrocar al gobierno de Isabel II y acabar con su régimen corrupto. Aprueban esos liberales en 1869 una constitución liberal que por lo menos permite la libertad de prensa y la libertad de enseñanza. Pero esos liberales no saben realmente qué hacer con el poder. Deciden ofrecerle el trono de España a un príncipe italiano, el rey Amareo de Saboya, que gobierna prácticamente tres años y después no haya qué hacer y abdica. En 1874 se produce entonces un trunfo de los conservadores, un contragolpe de los conservadores. Esos conservadores aprueban una constitución en 1876 que vuelve atrás. Es decir, que le devuelve a la Iglesia la condición de Estado, la religión católica como única religión, restablecen en su plenitud el concordato de 1851 y negocian entonces el regreso de los Borbones ofreciéndole el trono al hijo de Isabel II que va a ser el rey Alfonso XII. Los Borbones recuperan así el trono de España pues con Alfonso XII en 1875, pero el rey aunque joven muere diez años después y el trono pasa entonces a su esposa, María Cristina de Habsburgo, Lorena, que va a ser la regente en nombre del hijo de ambos, hijo póstumo de Alfonso XII que va a ser el rey Alfonso XIII, el cual asumirá el poder en 1902. La situación de España es una situación verdaderamente dramática. Se ha producido el desastre de 1898, la guerra con los Estados Unidos, la pérdida de Cuba, Puerto Rico, la Filipina, el derrumbe colonial, la decadencia y el atraso se van acentuando con ese dominio espantoso que ejerce la Iglesia Católica sobre el pueblo español. Las escuelas católicas, el rechazo total al liberalismo y la expresión más clara de todo este atraso es la elevadísima tasa de analfabetismo que caracteriza a esa España. Algunos políticos católicos como Juan Bravo Burillo, por ejemplo, en décadas anteriores, se habían opuesto a la enseñanza, a la difusión de la educación en el pueblo, diciendo que España no necesitaba campesinos u obreros que supieran leer y escribir, que lo que necesitaba eran bueyes que trabajaran duro, y en España había para comienzos del siglo XX un 80% de analfabetismo. Sin embargo, producto de la explotación, producto de la miseria entre los obreros y los campesinos empezaron a difundirse el anarquismo y el anarcosindicalismo, que empezaron a ser fuerzas de combate contra la Iglesia Católica. También hubo mucha decepción de sectores populares contra la Iglesia Católica, disminuyó la tasa de matrimonio, la presencia de los niños en la escuela porque tenían que trabajar y prácticamente se escapaban así de la educación religiosa. Y había pues un decrecimiento del poder o del control de la Iglesia sobre los sectores populares. Y entre los sectores populares más organizados, tanto los campesinos superexplotados de Andalucía como los obreros de las fábricas de la región más desarrollada de España, que era Cataluña o que era Asturias, empezaron entonces a librar luchas grandes, huelgas, protestas, enfrentamientos contra el poder y eso empezó a asustar al rey y empezó a asustar a la Iglesia y empezó a asustar a los grandes propietarios, tanto empresariales como de tierras. Eso llevó al rey Alfonso XIII a cederle el poder prácticamente a partir de 1923 a uno de los jefes militares, a uno de los jefes militares, Miguel Primo de Rivera y así se estableció en España desde ese entonces una dictadura derechista, represiva, apoyada por la Iglesia, apoyada por los terratenientes, apoyada por los grandes empresarios. Pero la crisis se siguió acentuando en las décadas siguientes, se siguió acentuando en esas décadas y en 1931 se produce el triunfo de la República. Proclamada la República en 1931, el rey Alfonso XIII huye y empieza entonces frente a esa República que da espacio para luchas populares, para organización popular de sindicatos, de obreros, de campesinos, de mujeres, de masas que están reclamando justamente derechos y libertades y enfrentar el poder espantoso de la Iglesia Católica, el poder embrutecedor de la Iglesia Católica sobre el pueblo, empieza inmediatamente la reacción de la Iglesia Católica contra la República, su oposición frontal a la República y la Iglesia empieza a llamar a una cruzada, a una cruzada para derribar la República, para acabar con la República. Frente a eso se produce entonces la reacción de trabajadores, de obreros y de campesinos, sobre todo de obreros revolucionarios, que reaccionan frente a esa amenaza de la Iglesia atacando algunos templos, atacando algunos conventos, incendiando algunos conventos y la respuesta, la contrarrespuesta de la Iglesia a ese incendio de algunos conventos y de algunas Iglesias, expresión de ese odio profundo contra el embrutecimiento y la explotación provocada por siglos de dominio de la Iglesia Católica, la Iglesia empieza entonces a promover la organización de un partido católico profasista. Ese partido católico profasista se llama SEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas y el líder va a ser José María Gil Robles. La Iglesia empieza ya directamente a conspirar con militares derechistas, con militares de corte fascista para derrocar a la República. La Iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los